Oscar me está firmando el disco que yo vergonzosamente puse mi nombre para que no me lo robaran en la rumba Oscar, ¿qué opinión tiene todo ese disco? Chico, mira, este disco se pegó todo en Venezuela, todo a excepción de un tema nada más pero todo lo demás lo tomó en el primer lugar y el otro, el disco del primero, el amarillo que está ahí bueno, ese fue... ese fue el primero, ¿no? ese fue el primero, fue de la dimensión inclusive, este fue el primer disco con mi orquesta ya salsa mayor no tenía timbal la foto es del nuevo circo el nuevo circo con la dimensión latina con amor, no joda para el más grande, no joda bueno, y agradecido con mi amigo Oscar de León que me firmó estas dos joyas que yo guardo desde los años 70 un melómano contento y un fanático de Oscar de León eso es todo eso es todo oj oj oj